¿Qué es la aparición con vida de Santiago Maldonado? Porque hay que visibilizar, porque hay que movilizar, porque hay que participar. Queremos que el Estado es responsable, tanto en el caso de Julio López, que ha habido una política claramente de encubrimiento, como en el caso actualmente de Santiago Maldonado, que ha generado mucha indignación en trabajadores, en la población, que es claro la política del gobierno, no solo de Bullrich, no solo de la gendarmería, sino fundamentalmente del gobierno y del Estado. Y estamos exigiendo la aparición con vida de Santiago en las calles, haciendo actividades y movilizándonos. ¿Por qué?